¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a realizar el análisis de la película En nombre de Cain, la edición que ha sacado Real One a la venta el 26 de noviembre Como siempre les doy las gracias por la cesión de la edición para poder hacer este análisis que vais a ver a continuación Vamos como siempre con la funda, aquí tenéis una funda en acabado brillo Donde tenemos al personaje principal, a John Lidwell, con sus dos caras, las dos caras que tiene el personaje Arriba, Demente, Depravado, Degenerado y The Palma, que es el director que ha realizado la película El sello de The One ahí, Blu-ray y nos indica en la parte de abajo que es una edición especial Que contiene la versión de cines y el montaje del director además de extras que os comentaré a continuación El lomo, el nombre de Cain y en la otra parte del lomo pues como siempre una frase que ya se ve en portada Que es Demente, Depravado, Degenerado y The Palma Ahí está, la portada está bastante guapa y el acabado en brillo le queda guay Vamos a la contraportada, aquí seguimos teniendo a John Lidwell, tenemos la sinopsis Y luego en cuanto a todos los contenidos extra que podemos encontrar en esta edición Tenemos alterando a Cain, el clásico de culto de Brian de Palma Restaurado con una introducción de Pete Gelderblom sobre su trabajo en el montaje del director Dura dos minutos y medio Después tenemos El nombre de Cain, que es el montaje del director Una recreación de la película aprobada y amparada por Brian de Palma Realizada por Pete Gelderblom con las escenas reordenadas tal y como se planteó de forma original Esto dura 92 minutos Y después tenemos el remontaje de El nombre de Cain Un vídeo ensayo de Pete Gelderblom sobre los orígenes y las diferencias entre el montaje del director Y la película que vimos todos Esto dura 13 minutos y también contiene el trailer original de cine que tan solo son 2 minutos Esto es en cuanto a los extras que podemos encontrar en el disco Obviamente tenemos un libreto que también comentaremos después Aquí tenemos el audio En audio tenemos un inglés de TSH de Master Audio 2.0 Y después tenemos castellano, DTS HD, Master Audio 5.1 y 2.0 Con subtítulos en castellano Como hemos dicho, se incluye la versión del director Y la versión de cine Ahora vamos con la portada interior En este caso, para la portada interior te podían salir dos versiones diferentes Una con la parte malvada o la parte demente del personaje protagonista Y otra con la parte normal En este caso hoy me ha tocado la mala Con lo cual me encanta La mala me refiero a como es el personaje Así que yo bastante contento Que siempre voy más por el lado de lo malo Que por el lado de lo bueno Como veis, la carátula está genial Mola mucho Ahí tenemos el título El nombre de Cain Con lo mismo Edición especial Versión de cine Montaje del director y extras Hay que comentar que es una edición que está limitada a 1500 unidades Así que es posible que pronto esté ya descatalogada Me encanta también el hecho del marco circular Que siempre me gusta más que la caja cuadrada Y el hecho de que esté en negro Porque pega muy bien con la carátula Que también tiene estos colores negros Y hace destacar lo que es el interior o el centro de la carátula El lomo El nombre de Cain Con el logo de Real One Abajo el logo de Blu-ray Y de Universal Y luego la contraportada Una contraportada también diferente A la contraportada que teníamos aquí Lo cual pues Siempre está guay tener cosas diferentes Y aquí tenemos varias imágenes sobre la película De nuevo los contenidos extras que hemos comentado antes Y también las características extras De audio y demás Que también hemos comentado antes Vamos a ver ahora el disco Que a ver Ahí Que es este disco aquí Con el desdoble del personaje principal El nombre de Cain Serigrafía que está bastante guay Me gustan mucho los discos con serigrafía Odio esos discos transparentes o azules Que prácticamente no aportan nada Pero bueno Este disco está bastante chulo en su serigrafía Luego aquí tenemos las dos pestañitas típicas Que son para ya lo que nos tenemos acostumbrados De Real One El libreto En este caso tenemos un libreto de 28 páginas Con un prólogo De Albert Galera Comisario de la exposición Brian de Palma La mirada desdoblada Y coordinador del libro De Palma versus de Palma ¿Vale? Este es un poco el libro Como siempre lo paso rápido Porque si queréis leer las curiosidades y demás Pues está bien que os compréis la edición Pero hay un detalle que me ha gustado bastante Si nos fijamos aquí por ejemplo Tenemos el número 20 ¿Vale? No hay ningún problema Pero aquí tenemos el número 21 Al revés Y esto me gusta mucho Porque es como mostrar el desdoble Que tiene el personaje principal Marcado también en el libro Me ha parecido un detalle bastante curioso Y oye A tener en cuenta Estos pequeñitos detalles Pues siempre Siempre va bien Como veis Pues tenemos bastante texto Que esto vale mucho Porque hay muchas curiosidades Y luego las fotos Habituales Que tenemos En estos tipos de libretos A los que ya nos tienen Acostumbrados Ponemos aquí el libreto Y ahí está Y esta sería la edición De el nombre de Cain De Brian de Palma Ahora como siempre Os dejaré con el menú Y con algunas capturas de imagen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!